El día de hoy, aprenderás a cómo tener WhatsApp Delta en su última versión en tu dispositivo. Para ello, te recomiendo seguir estos seis pasos fundamentales que debes tener en cuenta. Por lo cual, si tú vienes a actualizar a una nueva versión o instalar WhatsApp Delta desde cero, debes tener presente este primer paso, que consiste en saber el tipo de compilación que tiene tu WhatsApp. Por ejemplo, vamos a suponer que tú solo has venido para actualizar tu WhatsApp Delta. Entonces, lo que tienes que hacer es ingresar a tu WhatsApp Delta. Luego presionas los tres puntitos de la parte superior. Posteriormente, desciendes y te diriges a la opción que dice, Ajustes. Luego, desciendes y vas a la opción que dice, Ayuda. Posteriormente, ingresas a Info de la aplicación. Y como puedes observar aquí, me dice que yo tengo la compilación que se llama, Yo, WhatsApp. En tu caso, puede que se llame, GB, WhatsApp, o FM, WhatsApp, etc. Sabiendo este punto, sencillamente te diriges al primer comentario destacado de este video, que te llevará directamente a mi página oficial. Lo siguiente que harás, es sencillamente seleccionar y guardar ese paquete de compilación en tu equipo. Si tú tienes la misma compilación que yo, pues te recomiendo seleccionar la primera opción, y luego el material que se encuentre en este enlace, se guardará en tu dispositivo. ¡Excelente! Una vez que el paquete de compilación se guardó en tu dispositivo, sencillamente vamos con el segundo paso, que consiste en actualizar únicamente el WhatsApp Yauta, si es este tu caso, y por el cual estás aquí. Entonces, lo que tienes que hacer es dirigirte a donde dice, Administrador de archivos o documentos. Una vez dentro, te diriges a la opción que dice, Descargas. Y este viene a ser la compilación que se guardó en tu equipo. Aquí solo lo presionas, luego le das en Configuración, y luego enciendes esta opción de aplicación llamada Origen. Recuerda que al final le debes dar en Aceptar. Si a ti no te sale esta opción, descuida, no hay problema, tu dispositivo no lo pide. Pero hay otros casos en que el dispositivo pide estos pasos adicionales como el que acabas de ver. Ahora, tan solo retrocedes y vuelves a presionar la compilación. Aquí precisamente te dice, ¿Quieres instalar una nueva actualización? Sencillamente le das en la opción Instalar. Luego esperas a que se instale la actualización, y con esto prácticamente tu WhatsApp Yauta estará actualizado en su versión más reciente. Ahora, si eres de las personas que va a utilizar WhatsApp Yauta por primera vez, y no sabes por dónde empezar, pues tranquilo, aquí te enseño cómo hacerlo. Para ello vamos al paso número 3 que consiste en instalar el WhatsApp Yauta desde cero. Entonces, solo eliges el primer paquete de compilación que se encuentra en mi página principal, ubicado en el primer comentario destacado. Una vez que tienes guardado la compilación de WhatsApp Yauta en tu dispositivo, lo que harás luego, es ingresar a tu WhatsApp normal para hacer una copia de seguridad. Posteriormente, vas en los tres puntos de la parte superior, y luego vas donde dice, Ajustes. Luego, te diriges a donde dice, Chats. Desciendes e ingresas a donde dice, Copia de seguridad. Nuevamente, desciendes, y donde dice Guardar en Google Drive, tiene que estar seleccionado la opción que dice, Nunca. Una vez hecho esto, presionas el botón verde que dice, Guardar, y esperas a que llegue al 100%. ¡Excelente! Lo siguiente que harás, es dirigirte a la Play Store. Dentro de ello, vas a escribir WhatsApp. Luego ingresas, y le das en la opción que dice, Desinstalar. Una vez que se desinstaló el WhatsApp normal, te diriges al ícono que dice, Administrador de archivos o documentos. Luego, ingresas a donde dice Descargas y favoritos. Posteriormente, seleccionas la compilación, y presionas la opción Instalar. Aquí tan solo esperas a que se instale. Mientras tanto, si te está sirviendo hasta aquí el tutorial, como siempre, te invito a suscribirte al canal, regalarme tu like y activar la campanita. Una vez que se instaló, presionamos la opción que dice Finalizado, más no la opción Abrir. Por la sencilla razón, de que tenemos que hacer un paso adicional en el caso, de que tengas Android 11, o superior. Entonces, vamos directamente con el cuarto paso, que consiste en restablecer la copia de seguridad en tu WhatsApp, en el caso de que tengas Android 11 o superior. Por lo cual, vas a ingresar directamente al ícono que tiene forma de carpeta, que dice Administrador de documentos o archivos. Luego, ingresas a la carpeta de Android. Posteriormente, ingresas en la carpeta Media. Luego, ingresas donde dice Com WhatsApp. Nuevamente, ingresas a esa subcarpeta. Y dentro de ello, vas a mantener presionado las carpetas que se llaman Database y Media, hasta que aparezca el Check. Luego, vas donde dice Más. Posteriormente, seleccionas la opción que dice Copiar y eliges el almacenamiento interno. Si no te sale la opción del almacenamiento, sencillamente retrocedes hasta llegar al menú principal de las carpetas. Luego, desciendes y buscas la carpeta llamada WhatsApp e ingresas. Dentro de ello, le das en la opción Pegar y esperas a que pase todo el archivo copiado. ¡Excelente! Ahora, vamos con el quinto paso que consiste en habilitar los permisos. Para ello, vas a ingresar al ícono que tiene forma de tuerca, que se llama Ajustes o Configuración. Una vez dentro, vas a descender y buscar la opción que diga Aplicaciones. Luego, donde dice Administrar aplicaciones. Aquí, te va a aparecer todas las aplicaciones. Lo que tú tienes que hacer es sencillamente descender hasta la parte final y buscar la aplicación llamada Yo WhatsApp. Luego, seleccionas donde dice Permiso. Y aquí sencillamente vas a habilitar todos los permisos como se ve en el video. Una vez completado este proceso. Vamos con el sexto paso que consiste en registrarse en WhatsApp Yauta. Para ello, vas a ingresar al ícono llamado Yo WhatsApp. Luego, le das en Permitir. Luego, en Aceptar y Continuar. Y aquí sencillamente ingresas tu número de móvil. Luego, le das en Continuar. Posteriormente, en Permitir. Y como puedes observar, automáticamente te aparece tu copia de seguridad realizada. Por lo cual, solo tienes que darle en Restaurar y esperar a que se complete el proceso al 100%. Luego, le das en Siguiente. Y aquí llenas tu perfil y le das en Siguiente. Posteriormente, vas en esos tres puntos de la parte superior. Luego, ingresas donde dice Maths. Y como puedes observar, ya tienes WhatsApp Delta en su última versión. En los siguientes videos que lo encontrarás en la misma descripción de este video, te estaré enseñando de manera detallada sus ventajas, las configuraciones y muchas cosas más que te servirán bastante. Espero que te haya sido muy útil el tutorial de hoy. Si es la primera vez que ves uno de estos contenidos, como siempre te invito a suscribirte al canal, regalarme tu like y activar la campanita, para saber más métodos y técnicas acerca de WhatsApp. Por otra parte, cualquier duda o sugerencia con respecto al video, lo puedes escribir aquí abajito, en la cajita de comentarios. Y finalmente, si tienes otros problemas que están relacionados con WhatsApp y quisieras saber más soluciones, pues te invito a verlo en el siguiente enlace, que lo encontrarás en la descripción del video, o te aparecerá ahora mismo en la parte superior. Por lo demás, como siempre un gusto el haber compartido estos conocimientos contigo. Muchas gracias por ver este contenido y nos vemos en el siguiente video.